Bueno, hablando de ecología, tenemos un... de Pancho, acá tenemos un programa, un aviso publicitario que cuando lo vimos, sabíamos que iba a ganar premio de ecología, ¿no es cierto, Luis? Sí, es más, voy a hacer honor a la verdad, usted me dijo, textualmente, Negro, este aviso va a ganar un montón de premios. ¿Textualmente fue lo de Negro o fue todo? Toda la frase fue. A toda la frase fue textualmente. Negro, este aviso va a ganar un montón de premios. Y quiero reconocer lo que usted a veces tiene, eso es cierto. A veces. Le agradezco mucho, Luis. Bueno, este comercial se llama Venganza y ganó el lápiz de oro a la mejor banda musical, ¿sí? Esto hace muy poquitito, ¿eh? Fue creado el comercial Por qué Pelimata para Senco Sud, que es la unión de los supermercados disco, Bea y Jumbo. Sí, señor. ¿La propuesta cuál es? Ustedes deben recordar este comercial, que era una animación muy bien hecha con una banda musical al estilo africano, ¿sí? Entonces se ven en la sábana africana, se ve una familia de leones compuesto por papá león, mamá leona y tres leoncitos jugando. Están los leoncitos muy bonitos, muy tiernos son aparte. Aparece una bolsa de polietileno volando y obviamente los cachorros se empiezan a morder, a morder, hasta que uno de ellos, este, es dura esa parte, ¿no? Sí, sí. La aspira y se empieza a asfixiar hasta que se muere. Entonces el papá león, desesperado, trata con el hocico de reanimarlo. Que justamente acá cuando el león se enoja, el papá león, ¿no? Como decimos, ahí hay un cambio en la banda de sonido. Exactamente. Hasta ahí venía en medio, muy tranquila y de golpe, como la indignación que el padre tiene, porque no tiene otro audio que ese, ¿no? Nada más. El audio es la música. Nada más que la música. El padre se indigna y va corriendo hacia la ciudad, ¿no? Van hacia la ciudad, sube un peñasco desde la cual ve la ciudad y ahí jura venganza. Entonces corre hacia la ciudad y lo primero que aparece en un estacionamiento de un supermercado es una señora con una bolsa. Y hay todo un clímax donde el león parece que va a atacar, pero de pronto empieza a aparecer más gente, más bolsas, más gente, y el león se siente acobardado, no sabe qué hacer. Venía decidido a atacar y a vengar a la bolsa, por eso es que son tantas que no lo puede hacer, ¿no? Y el eslogan es, somos todos inocentes, somos todos culpables. Todos culpables. Este aviso, ya como decíamos recién, seguramente no pasó desapercibido cuando ustedes lo vieron. Mucha gente decía que le daba mucha tristeza cuando lo veían. Aparte tuvo mucha pauta, ¿eh? Muy bien, sí, muy bien pautado. Bueno, creo que después de esto también vino el cambio de bolsa, que no fue la gente de disco que empezaron a cambiar o a vender una bolsa recuperable, ¿no? Cuando era chico en la casa de mi abuelo había distintas bolsas. Estaba la de la verdulería, la del pan, que eran con redes, que generalmente uno venía regando de felipe en la calle. Y regando de felipe. Porque venías caminando y se te caían. Y la bolsa era con una manija de alambre y con plástico, revestida en plástico. Sí, señor. Como a qué memoria, yo era chiquito, me acuerdo que me rompí un diente con esa... Sí, eso era cerca del año 1800 y algo. Sí, más o menos. Más o menos. No existían ni los mandados. Acá estaba, con hielo de Meidele, que tenía acá en Luro, tenía el saladero, y nosotros pasábamos con la bolsita que íbamos a comprar el pan acá a la fonda del huevo, que está acá cerca. Y en esa época, ¿la carne cómo se compraba? No, la carne no se compraba. No, no, iba a ser mordidas la vaca que te gustaba. En esa época, ustedes sabrán que la carne quedaba tirada en la calle, es decir, en el campo, se llevaba solamente el cuero. ¿Qué comían cuero? No, se portaba el cuero, la carne se desechaba. No, no, bueno. La carne, Luis, la carne... Yo lo tomo literalmente y digo, la gente comía cuero, pero tampoco comía cuero porque los portaba. ¿De qué vivían? Termina, me deja explicar. Al principio, lo que se empezó a utilizar de la vaca fue el cuero. La carne se desechaba, por eso empezaron a comer los paisanos, porque quedaban... Es decir, en lo que son los españoles, digamos. Lo que son los españoles, no hablamos de los indios, no hablamos de los indios que vivían acá. Hablamos de los españoles cuando vinieron, se llevaban el cuero. Después empezó a salar la carne, bueno. Se comían la carne también, lo que pasa es que mataban más de lo que podían comer. Está bien, pero la carne no se recuperaba como ahora. Es decir, no se aprovechaba como ahora que la vaca es un animal que de punta a rabo, con bien que tiene, mejor dicho, se utiliza toda. Antes, después, durante, las pezuñas, el pelo, todo. Hasta la bosta se usa. Exacto. Como fertilizante. Ah, yo empecé el estelizador para... No, no, no. No, no, no. Para los baños de barro que se hacían, no era con eso, no. Bueno, vamos a escuchar este aviso. Estamos llegando ya a la media hora, como siempre que venimos... La banda musical está hecha por Animal Music. Sí, venimos medio atrasados, ¿verdad? Qué lento como... Sí, como un amigo que le decían, Camino Negro, ¿no? Allá en Buenos Aires. ¿Por? De Morón para la Plata. ¿Qué tal? Claro, claro. Bueno, eso, todo suma. Vamos a escuchar este aviso, el audio de Venganza del León, y recuérdenlo en su mente, de acuerdo a lo que contamos. No me lloren, no sean misógenos. Ahí se va. La mía. Lo que es el papá. Es el indigno, León. Viene cogiendo noche y día. Ahí se ve al morro. La ciudad. Son cientos, miles, millones, imposibles de creer. Contés. Somos todos inocentes. Somos todos culpables. Las bolsas plásticas destruyen el medio ambiente. Trae tu bolsa. Parecemos Rina Morán y Héctor Larrea. ¿Y quién es Rina? ¿Eh? ¿Quién es Rina? Hola, Luis. Pero usted me extraña. ¿Usted vivió de la publicidad? ¿Conoce lo que es publicidad? ¿Usted sabe algo? Ah, bueno. Empecé a conocer cuando... Claro. ...se pone nervioso. Bueno. Estamos casi en la media hora ya. 475-9182 para los mensajes. Bien. Y Jorge. Jorge. No hemos agradecido a toda la gente que colabora con nosotros. Jorge. Muchacho loco. Me hace acordar a... Quiero decirle que es de Porcelio Almedo, ¿no? Que sea Jorge. Muchacho loco. A la gente de Portal Publicitario. A la gente de Total Medios. A la gente de la Escuela Superior de Creativos. A Nelson Pérez. A Germán Oliver. Y a Miki Farías. Muy bien. Ahora vamos... Y al Negro Olivito. Y al Negro Olivito también. Y a Germán Oliver. Y a Fernando de Videoconversión. Ah, puedo mandar un saludo porque hoy cumple años, este... Federico. Federico. Federico Muño, amigo de mi hijo. Ah, miren. El más, este... Bueno, ya que está mandando un saludo, mando un saludo a Edgardo y a toda la gente de Milla. Ah, de Milla Neumático. Que siempre nos están escuchando. Y nos están alentando y diciendo, vamos muchachos. Cuando llega el programa, ¿qué hacen? Se juntan, toman mate, charlan, departen y nos van escuchando. Sube en la radio y todos los que están ahí, se juntan todo alrededor, como si fuera un fogón alrededor de la radio, todo su cliente... Viene gente de enfrente. Sí, sí, se cruzan los barrios. Yo creo que ellos están ahí en Independencia y Falucho. Y está la cochería ahí cerca también, también van los... No, no, a la hora se queda. No, eso se queda. La ponen bajita la radio, por eso. Claro, ahí trabajan un poco. Pero cruzan la gente, vienen ahí... Están por hacer una matera, dicen ahí, para juntar... Escuchar... De los sábados de 12 a 13. Escuchar de 12 a 13, bueno. Bueno, un saludo a Edgardo y a la gente de... Bueno, a todos un saludo. Bueno, vamos a ir al primer corte y ya volvemos, ¿le parece? Vamos.